3 Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, revoluciones por minuto, cuando hoy estamos revolucionando el mundo como todos los sábados. Muy buenas tardes chicos, muy buenas tardes el chico de los controles. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Nandito en la casa, Nandito, oye, te extrañamos, pero tuvimos la otra parte tuya, ¿no? Aquí, a tu papi que estuvo la semana pasada. Bueno Bambi, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Ok, ok, no hay eco aquí, aquí estamos muy bien hoy activaditos como siempre aquí en revoluciones por minuto y como siempre Luis Felipe, tras bastidores, ¿verdad? Él no se le ve la cara. Y hoy contamos con la presencia de John Vincent. Zumba, estamos aquí, gracias a Jesús. Tajadi pa' la boda, Vincent, Tajadi pa' la boda. Venimos hoy en tiquetado porque lo que tenemos hoy es grande. John Vincent, John Vincent, por favor, párate, para que el público te vea un poquito ahí. ¿Cómo me queda el lazo? ¿Cómo me queda el lazo? Te queda muy bien, y el lazo pa' cuándo. Con chuta y todo. More pork sausages, mamá. Ay, ay, ay. Bueno, señores. Hay trauma con el karma. Ay, no, 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 tengan karma aquí, tengan karma. Parece el de la avena, ¿verdad? ¿Cuán qué? Pero mira Halloween y el mes que viene. Oye, pero estamos adelantando. ¿Estás adelantando? ¿Qué tú dices, Hernandito, de eso? Mira, mira, mira. De Halloween. Oye, está linda la camisa. Está bonita. Eso es especial. Ah, ese es John Vincent, güey. Y es para calor, ¿loí? Para todos aquellos que están mirando, esta es la camisa de John Vincent. Él, de ahora en adelante, él viene aquí a revoluciones por minuto con el lazo puesto. A revoluciones por minuto, a revolucionar. Así es que. A revolucionar y a traer la noticia bien caliente. Y los zapatos. ¿Qué zapatos tienes? Ah, también, párate. Espérate, espérate. ¡No, mamá! ¡También! Para completarla ahí. Vamos a compilar por una mapeeta. Y no hablemos de partido, por favor. ¡Ay, ay, ay! No miren el pantalón, que es corto. ¿Y la media? ¿Y la media? Se fueron. ¿Y la media para cuándo? ¡Ay, santo! ¡Ay, ay, Dios mío! Bueno, señores. Pórtese bien, por favor. Disculpen, disculpen, pero tenemos que ponerle un poquito, ¿verdad? Ahora con las cosas más serias. De spice a este programa. Y aquí tenemos a John Vincent, que me ha hecho reír desde que llegué. Me estoy riendo. Ok. Oye, pero esa es la actitud. Esa es la actitud, por favor. Hoy es sábado. Ok. Primero de septiembre. Y recuerden que este es mi mes. El 25 cumplo año. Hay una conmemoración. ¡Ay, Dios mío! Así es que desde el día primero hasta el día 30 yo cumplo año. Me huele a bizcocho. ¿Cómo que dicen? El burro alante, para que no se espante el caballo atrás, para que no dé pata. Bueno, este, fíjate, Luis, yo te daré el consejo. A partir del sábado que viene, este te lo vamos a dejar pasar. El sábado que viene tienes que traer para acá algo, ¿verdad? Ir celebrando el cumpleaños de mayo. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy vamos a estar, vamos a hablar de... Hola, hola, hola. Ajá. ¿Digo a usted? Ay, 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 ay. Lo escuchamos, lo escuchamos bien ahora. No me, no me hagan perder el hilo. Calma, calma, calma. No me hagan perder el hilo aquí, caramba. Bueno, hoy, como de costumbre, vamos a tener al señor John Vincent hablando del switch on y off del auto de carrera. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Aquí. La importancia. Ok. También vamos a darle la nueva bienvenida. Tenemos un nuevo sponsor. Ok. Vamos a saludar primero. Bombi. Se va a llamar, se llama Affordable Automotive Equipment. Eso es así. Ok. This is our new sponsor. All right. Ahí lo tenemos. Luis Felipe, ¿tienes algunas visuales? Mejorita lo va a poner. We have some pictures that we're going to put on the computer. Oh, yeah, yeah, yeah. On the computer. Ok. But it's right there. It's right there. Affordable. Sí. Automotive. Automotive Equipment. Ok. That's our new sponsor. So welcome, welcome, welcome to the show. Bienvenidos. Bienvenidos. También vamos a tener imágenes de la Toyota Tacoma que brinca en el aire a 115 millas por hora. ¿Qué tú crees de eso? ¿Ah? Ay, Dios mío. Por casualidad, Luis Caníbal no tiene que ver nada en eso. No, no. Vamos a hablar de lo que está pasando hoy en la pista de Orlando Speed World. Y mañana. Y mañana. Exactamente. Y también para dónde se fueron nuestros corredores este fin de semana. Ah, vamos a hablar de la NHRA de las U.S. National. Exacto. Tú lo puedes decir, tú lo puedes decir. Que tenemos allá a nuestro hermano Gualdemar Rodríguez. Y le tenemos. Representándonos allá en esa liga fuerte de Factory Stock Shutdown. Y le vamos a hablar también de Alex Lamole Ríos que se presenta prontito. Lo vamos a tener en el ring, ¿ok? Así es que eso y mucho más, ¿verdad? Y una cosa bastante seria después del programa, cuando empiece el show, que vuelvan una cosa bien seria. Exactamente. Y vamos a hablar. Tengo unas palabritas cuando vuelvan los palabras. Exactamente. Que vamos a hablar de eso. Así es que tenemos muchísima gente por ahí en sintonía a través de Facebook. Así que volvemos en un minutito con eso y mucho más después de comerciales. Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar. Sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Megtech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111, o en la web mtifl.com. Megtech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, Megtech Institute. The Little Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-6441. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controllers, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con The Little Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-6441. 321-2866-6441. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tienes las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Freddy's Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios. En fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carrera, Freddy's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars. Además, contamos con el servicio de Taino los 7 días, 24 horas en Freddy's Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee. 856-200-7911. Lechonera La Jibarita, donde la comida y la familia se unen en un solo lugar. La mejor comida latina la encuentras en la lechonera La Jibarita, con deliciosos combos de lunes a viernes, cuarto de pollo o pollo fricasse, dos acompañantes, 4.95. Y el combo de la semana, el delicioso lechón al carbón o medio pollo, con tres acompañantes, 9.50. Abiertos los 7 días de la semana. Recuerda que estamos bajo nueva administración. Y tenemos música en vivo fines de semana. Visítanos en el 929 North Semoran Boulevard, con teléfono 407-757-0600. Lechonera La Jibarita. Father and Son's Auto Repair and Towin Service. En el 1241 West Memorial Boulevard en Lakeland, Florida. Es tu centro de servicio preventivo y de reparación para autos americanos e importados. Flush de coolant, cambio de aceite y filtro, cambio de aceite de transmisión, diagnóstico de luz de check engine prendida. Venta de gomas nuevas y usadas de todos los tamaños, montura, balance de gomas y alineamiento. Se reparan aire acondicionado, heater, frenos, transmisiones automáticas y motores. Todo esto y mucho más en Father and Son's Auto Repair en Lakeland. Teléfono 863-682-2791. Eso es, 863-682-2791. Iturrino.com Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar a 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Están escuchando Revolucionas por Minutos. Este que te saluda Don Omar. Marta de Combo. Sigue en sintonía. ¡Pertáculo duro! Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, donde nos vemos hasta en la China. Eso es así. Ok, estamos a través de qué? La 1030M, 104.7 FM. Ajá. Magda y Turino en Facebook. Radio RPM. Ajá. ¿Qué más tienes? Y en todos los guaguas. Eso es así. Estamos en todas partes. Así es que, señoras y señores, vamos a darle las gracias a toda esa gente que están en sintonía todos los sábados. Oye, activaditos desde Costa Rica. Tenemos gente que nos está viendo desde Costa Rica. Hasta lo que están escondidos también. Oye, tenemos muchísima gente. Dice Mikel Elizondo. Dice, hola Magda. Saludos desde Costa Rica. Tenemos a Tabita Rodríguez Oyola. Saludos Magda. Marcos Arrivera. Está mirando por ahí también. Pete, oh my God. Wilkin Ormedo también. Ok, vamos a decir algo rapidito. Bueno, todavía, todavía. Todavía. Tenemos también a Chino Nino, que todavía está por ahí. Chino que hay. Gracias por el jabón. Quiñones Lebrón también. Tenemos a Julio López de Puerto Rico. Oye, me patió esto. Me patió, mira. El Papo Gerardino, el Piru, el oficial de la pista de Salinas. Échale comida a los perros, Piru. Ok. Se tiró. Tenemos a Stephanie. Tenemos a muchísima, muchísima gente por ahí. Oye, me sacó del aire. Mira. Esto. Me dieron una pata así y me sacaron. Ah, bueno. Yo no sé. Ese por ahí. Luis Felipe está pateando. El Piru Ruiz. Dice, saludos. Sí, señor. Tenemos mucho, que mucha, mucha, mucha gente por ahí. Eh, saluditos. Dice, oye. Y ahí yo tengo al John Vincent. Dice. Ah, bueno. Sí. Estamos gozando. Ok. Harry López. Vamos a ver. Vamos a hablar del proyecto de Harry López. Harry hace tiempo que está bregando su proyecto. Él dice, yo no lo voy a sacar hasta que yo no esté ready. Ok. Falta poco. Eh, y viene desde los talleres de Ricky Chassis. Ah. Tremenda máquina. Bien linda. Mis saludos para Harry 1320. Ustedes se acuerdan del 1320, Bombi. Ah, sí. Qué recuerdos más gratos. Era Joselito. Era, era. Unos cuantos. Eran muchos, eran muchos. Era Harry. Y hay otro chico más que todavía no me acuerdo. ¿El y el cómo era? ¿El y el cómo era? No me acuerdo. Pero era el 1320. Eran tres chicos y ellos hacían eventos en Leyland. Me acuerdo. 1320. Y uno de ellos. Chefo, ¿verdad? También estaba por todo ese. También era otro promotor. Oh, pero ven acá el otro, el otro, este, él es mayor ya que el hijo corre motoras. ¿Cómo se llama? Ah, Peche Álamo. Peche Álamo. Y su papá, sí. Sí, sí, sí. Claro que sí. Otra leyenda, otra leyenda. Otra leyenda, claro. Otra leyenda. Mira, Eddie Díaz, dice Eddie Díaz and Pat Clifford are watching Gustavo. De la categoría Superstar, sí, Pat Clifford, saludos. Oh, my God. Tengo aquí un poquito de información. Oye, nos dan ahí Alex, se llama Alex. Alex. ¿Te acuerdas de Alex? Ese era el que nos faltaba. Gracias. Para que hiciera el combo del 13. La magia, la magia de la conexión. El 13-20, claro que sí, se llama Alex, así que mis felicitaciones para Alex, no sé dónde están, pero ya. Saludos a todos. Un día de esto, yo quiero que estén los tres aquí. Muy bien. A ver qué pasa. Quiero enviarle un saludito a Bori Roja por la primera protege en la zona de los 6 segundos, 680, 202. También quiero felicitar a Valdito, 747, 86 millas. ¡Valdito! Sí, Valdito, caballón con el canto. Me aclaré caboncho. Sí, y también te he visto Gotay por la Fastest KTM ahora que está por ahí. Saludos a Víctor por eso también. Tremendo, tremendo. Y saludos a Michael, Macriado, Chapita, Jerry, Alpiza y pa'lante. Oiga, y quiero dar un saludito también a Roberto Renta, el más que habla, el hombre con la mano suelta, abriendo sus carros allá en Puerto Rico, que está hoy de cumpleaños, mis felicidades. ¡Ay, felicitaciones! Y sabes que se les quiere, Dios los bendige y pa'lante. Y saludo al equipo de Javier Luzimala, a ellos también. Tremendo trabajo. Bueno, aquí lo que se está hablando es crema hoy. Oye, hablando de eso. Se habla de la gente buena. Nuestros corredores se fueron para allá arriba, para el norte. Sí. Ya prontito. Imports vs. Domestic se está presentando en Dorchester. ¿Verdad que sí? Mañana domingo. Hoy, los que estén allí, pues van a probar, pero mañana domingo es el evento. Así es que mil felicitaciones. Y por allí, queremos felicitar a Chapitas, que se apuntó, ¿verdad? Eso es así. A Bombi. Saludos a ti. La nani. Oye, la chica. Hay sorpresa ahí. Uy, mamá. Hay sorpresa. Oye, húyeles si la ves venir. Eh. Ok. También por allí, el blackout me indican que también va a decir presente. Se fue también para allá. Dream Machine, ¿verdad? Es así. El Dream Machine también va a estar por allí. Así que muchísima gente, muchísimos corredores de aquí, de nuestro patio, van a lucir sus colores en Dorchester este fin de semana. Y guess what? Hay, las categorías ofrecen, hay mucho dinero envuelto en esto. Diez mil dólares para el primer. Oye, yo quisiera estar por allí. Yo sé que hay mucha gente que va a querer estar en este gran evento. Luis Felipe, lo tienes por ahí. María, pero ¿es que no te van a dar diez mil pesos por hablar? Diez mil. Claro que sí. Claro que sí. Y muchísimo más. El que no le dan es a ti, porque tú estás siempre detrás de las cámaras. Pero a mí sí. Ay, mamá. Esa es otra categoría. Esa es otra categoría. Esa es la categoría lower. Saludos a Pedro Dores allá, el hombre del gas en Carolina. Ay, sí. Cheito, saludos. Saludos a Willy y saludos a Cheito, ¿verdad? Pronto a Recibo Motorsports con gran sorpresa. Ahí, ahí también. Sí, José Valentín está mirando también. Oye, saluditos también por ahí. Tenemos la primera llamada. ¿Vamos a cogerla? Bienvenido. Sí, hola. Es Anand aquí. ¡Anand! Gracias. Bienvenido. Oh, Dios mío. Anand está desaparecido. Bien, vuelve a volver, Anand. ¿De dónde está? Anand. Sí, para la gente que no conoce, Anand es nuestro nuevo auspiciador de... ¿Qué compañía? ¿Cómo se llama? Automotive Equipment. Sí, Automotive Equipment. Exacto. 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 Ok. Ok. Oh, my God. Distribute... Yeah. All right, all right. Keep going. Yeah, yeah. We represent a major automotive brand, and we distribute automotive repair equipment. Oh, gosh, yeah. Yeah, like tire changers, rebalancers, two-post lifts. Ok. And compressors. All right. Bombi. Oh, no. Bueno, él tiene una compañía de pino. Let me say that in Spanish. De pino. Le dicen pino por ahí para los autos. Elevadores. Bueno, alguna vez dice elevadores. Exacto. Tiene toda esa máquina, todo ese equipo. Entonces, lo que hace es rentarla. ¿Verdad? Sí. Él tiene el equipo, todo el equipo necesario para... He's got all the equipment, but now we have him. Let's do it in English. Y tiene más de 27 años con personal en venta. Exacto. Tiene más de 100 años de experiencia combinada en esta industria que proporciona equipos automotrices de alta calidad. 27 años en el negocio. Ok. That's a good sign right there. If you're going to go deal with this guy, when you're in business 27 años, that means he's 100% a good guy to work with. Ok, and exactly where you located in Orlando. We are on West Polonia. Ok. No, this is at 428 Barry Street. Ok. 428 Barry Street, Orlando. Ok, let me just translate. Él está en el 428 Barry Street en Orlando, Florida. Cualquier pregunta o lo que sea, 1-800-226-2035. En Orlando, his number also, you can call him at 407-291-7554. A affordable automatic equipment. That is by the Florida Fair grounds, isn't it? Absolutely. Ah, ok. Oh, West Colonial. Oh, West Colonial. No, vengan con compresores, con todo lo que tiene que ver con el tipo, para su taller. Muy bien. Muy bien. Así es que si usted está por abrir su taller de mecánica o quiere refrescar su equipo. Oye, ese equipo. Ahí, esa es la oportunidad. Visítelo y dígalo que lo yo aquí en Revoluciones por Minuto. Exactly, and they're open from Monday through Friday from 8 o'clock to 5 p.m. Ok, and what else do you guys do in your location, Anette? Yeah, we serve automotive dealerships and independent repair shops. Anything that an automotive repair facility requires, we provide. Ok, so you have air compressors or the strut machines or tire changing machines, all that you have available there. Absolutely, and we stock machines, we stock parts, we have a full service department to handle any repairs, any service inquiries, and we provide service contracts. My goodness. Ok, so if you have anything wrong with your compressor or any machinery, they take the equipment there, they look at it, and they get it fixed for whatever it is. And you guys fix it right there, right away? Yeah, he has a shop there to take care of everything. Yes, we have a shop to take care of it. If it's minor, we have on-site technicians who will attend to the complaint at your doorstep. But if it requires to be taken back to our shop, we have delivery vehicles which will come, pick up the machine. Even if required, we'll give you a replacement and attend to your shop so that you have your shop running 24 by 7. Or if you have a problem with your machine, in English, he said it, now I say it in Spanish. He goes to your house and if you have a problem with the compressor or any machine, and it's very big, they take care of everything. Excellent. So they fix, they fix everything there. Yeah, they can fix the problem in your house, they'll take it to the shop and the technician will take care of it there. And they have a very good technician. Yeah, they have everything there, so. They need to know what they're doing. Okay, definitely. Excelente, excelente. And anything else that you can tell the people that, you know, to bring, you know, people to your shop and fix whatever problem they have? Yeah, I can say that our business is booming. Okay. We are growing every day. Yeah, I mean, I have come to Florida here, and it's one of the best places to live. Where are you from? I moved from Michigan. Oh, God, yeah. It's cold over there. Over here is hot. Wow, you're lucky you live here because we have a wonderful weather here. That was one of the most attractive reasons, you know, that brought me here. The weather, it's awesome. You don't open on weekends, right? We do not open on weekends, but if there is an emergency, our on-site technicians can attend to work. Okay. We can provide service. Well, you know what, I'm going to have to go by your store during the week. I'm going to go over there and check it out. Exactly. We need to go and visit the location, Affordable Automotive Equipment, located in 428 Berry Street in Orlando, with telephone 407-291-7554. Anad, anything else that you can tell the people, please? Yeah, we are looking for, you know, to support our growth. We are looking for sincere, motivated salespersons. Okay. So, to support our team. Okay, great. So, he's looking for people. So, if they need any information, call him at 407-291-7554. And, um, if you have a problem, if you have anything with a pin or any machine, you can call him. He'll help him with whatever it is. If you don't, you can go to www.affordableautomotiveequipment.net. And there you can find out the information. Okay. Well, Anad, thank you very much. And we'll see you soon. We have to visit your location. I know we did this in a rush. But, hey, good luck. And this is a great, great shop. Well, we need that because a lot of the people who have race cars, they have lifts. And the lifts sometimes screw up, hoses, something. So, he has everything there. So, we need this guy on our side. Exactly. You have a race car. You need this guy. Yeah. Thank you. So, if you have a race car and you need any work, call affordable automatic equipment. Thank you, Anad. 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 Bueno, es tremendo. Si tienes un problema con tu pilo, cualquier cosa en la máquina, en el taller, cualquier máquina, yo te la regla en tu taller o se la llevan para su taller allá. Ya, una compañía nacional de ventas y distribución de equipos automotrices. Así es que, affordable automotive equipment. Se mudó de Michigan para acá. Quiere decir que tiene la compañía allá y después se mudó para aquí. Ahí lo que uno tiene que verle es la información que le está brindando, la ayuda que le está brindando. Sí. Usted es mecánico que con esos equipos, si usted no tiene ese equipo al día, sabe que se le atrasa su label. Sí, eso es así. Y eso es excelente. No, y este puede ayudar con lo que sea. Sí. Ya. No, no. Bueno. Pues. Y está cerquita, no hay que viajar para eso. West Colonia, West Colonia, his location es, la ubicación es 428 Barrie Street en Orlando con teléfono 407-291-7574, affordable automotive equipment. Llama. Bueno. Apúntenlo. Apúntalo, ponlo en tu calendario por si acaso necesitas los servicios de ANAP. Bueno, vamos a hablar ahora de Freak Out Kart and Bike Show. El 20 de octubre vamos a tirar las puertas por las ventanas, ¿ok? Y tú tienes el flyer. Vamos para allá. Vamos para allá. Dame la pequeñita. Bueno, tú tienes esta. Vamos a darle esta bombi, que es lo que tenemos ahí, el 20. Fíjate que tiene pre-registration. ¿Ok? Sí, pre-registration para ganar. 4 custom rims, 4 tires, for your favorite ride. También hay una 43-inch Full HD 1080p LED TV. Y van a haber productos Shiligo que van a estar regalando por allí. Va a estar bueno. Digan presente. Claro que sí. Tenemos the Top 45 Cars en motoras. Oye. Así que no te lo puedes perder el 20 de octubre en las facilidades de Good to Go, Wilson Tires. Y me dijeron que hay buena comida también. Tenemos comida latina. Fíjate, ahí la tenemos. Está por aquí. Bueno, déjame ver. La tenemos. Vamos a hablar de dónde Luis Felipe está. Ay, yo sé que me hablaron de la buena comida. Vamos a ponerla por allí. En un ratito la vamos a buscar, la comida latina. ¿Dónde la tenemos por ahí? Ah, sí, aquí está. Y la rifa. Hay una rifita también por ahí, ¿verdad? Sí, esa es. Sí. La comida latina. La comida latina. Ok, Miguel y Ana. Tú puedes ver el numerito por allí. Oye, y hacen catering que si necesitan los servicios de Miguel y Ana, los puedes llamar. Luis Felipe, entonces enfoca bien el numerito. Y el número de teléfono es Luis Felipe, si lo ves por ahí. Bomi, ¿tú ves el numerito? Miguel y Ana, o Ana y Miguel. Bueno, y bueno, si tenemos por ahí a Miguel y a Ana que nos estén escuchando. Y no está aquí. Ok, pues pueden, pueden darnos una llamadita. Para que por lo menos nos digan que van a tener. Bueno, ese día él me dijo que va a tener mofongo con chicharrones de pollo. Se fue la dieta. Ok, carne frita. Pinchos. Hay que olvidarse. Así es que va a tener muchísimas, muchísimas cosas. Si tienen hambre, yo no voy a comer. De la nutricionista. Ah, sí. Bueno. Te vas en el gabán. Te vas en el gabán. Recuerda el número es a llamar. 407-260-0000. Siempre estamos ahí. Gracias Luis Felipe. Saludad a toda esa gente que está en sintonía. Tenemos, ok. Yo tengo, vamos a hablar de Wilkin rapidito. Porque Wilkin es una persona en el mundo de las motoras que lo conocen hasta Wilmito. Wilmito Ormedo. Entonces, como todos ustedes saben, él sufrió un accidente allá en Puerto Rico. Y todo el mundo quiere saber de nuestro amigo Wilmito. So, acabo de recibir un texto de su hermano Wilkin. Y él me dice que dentro de su gravedad está mejorando. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Dios mío. Un mejoración. Gracias a Dios que está mejorando y que, pues, se está recuperando. Esto es algo que. Un camino largo. Pues, hay que esperar. Es un proceso. Pero ya tenemos, por lo menos, se ve que hay mejoría. Así que, le deseamos pronta recuperación a nuestro amigo Wilmito. Y gracias a toda esa gente que se han preocupado, que han llamado. Gracias a su hermano, a su otro hermano también. A tremenda familia, gente humilde. Wilmito es de los buenos. O sea, es un poquito gritón y eso a veces, pero eso es parte. Agita a la gente con la motora, pero eso es parte de esto. Y el campeón vuelve. Yo se lo digo. No ha sido muy fácil estas noticias toda la semana. Primero el hermano Martín. Después, el accidente de Wilmito. Entonces, también. Tenemos otra pérdida por ahí. Tenemos otra pérdida también. El hermano de Michigan. Perdimos el hermano de Michigan, Johnny. Por favor, no me llamen, que estamos en el aire. Estamos en el aire. Don't call me yet. Otro más, el hermano de Michigan, pues falleció también para estar allá arriba con el señor. Nuestro sentido, pésame para Michigan y toda su familia, ¿verdad? Que están pasando por un momento bien, bien fuerte, ¿verdad? Porque es un hermano, olvídate. No, Johnny era tremenda persona. Y era amigo y tú creciste con ellos. Nosotros los criamos juntos todos. Sí. Creciste con ellos. Así es que es algo bien pedazo. Y también quiero enviarle también un saludo, si puedo, porque ya estoy llorando. Un fuerte abrazo a la familia de Martín, que también no puedo. No puedo. Bueno, así que ellos saben, ellos saben y nosotros sabemos que eso ha sido un momento bien fuerte porque era como un hermano para Bombi. Y también el amigo de Martín, pero tenemos que, pues. El hermano Martín y el hermano Michi, Ganto y Wilmito, eso es familia, familia. Ok. Así es que los queremos mucho, los queremos mucho y, pues. Hay que cuidarse. Tenemos que seguir. El show Revoluciones por Minuto siempre nos ha tocado decir, aquí se dice lo bueno y lo malo. Y tenemos que pasar por esas cosas. Así es que, bueno, ¿qué les puedo decir? Palate. Esto sigue. Condungonation Corolla, de saludos desde San Sebastián, Las Vegas del Pepino. Oh, my God. Mira, mira, Luis Felipe. Ah, Candugo, Candugo. Luis Felipe también es de allá. No, Marta, también tengo otra cosa, antes que se me olvide, también tenemos otra persona que estaba en el hospital. Ah, el taxi. Y es tremenda persona también. Este, el taxi. Este, toda la gente que lo conocen por ahí en el taxi, en la fiebre. Otra persona que también está pasando por muchas cosas malas. No quiero decir los detalles porque no es muy bueno. Está agrada. El taxi es tremenda persona también y la está pasando muy mal de salud y este, saludos a él, su familia y por favor apoyen a toda esta gente que está en malitas ahora y cosas positivas, no tengo las cosas negativas porque hay un par de payasos por ahí que se prestan para los comentarios negativos y eso no es bueno, ¿entiendes? Si vas a decir algo, hacer comentarios, hazlo, hazlo bien, no estén malas porque la otra gente también pone comentarios, ellos también tienen familia, tienen hijos, tienen todo y no es muy bueno. Entonces uno viene a los confrontes, entonces uno es el malo. Exacto. Sí, si van a poner cosas, pónganlas buenas, no pongan nada negativo porque todo el mundo tiene familia y a todo el mundo no les gusta ese vacilón. Por favor pongan de sus partes. Cuando se va en serio, vamos en serio. Si van a vacilar, vacilen, si van a estar en tienda y con otras cosas, hágalos bien porque lo que va a traerles problemas. Todo el mundo no está con ese vacilón. No es que yo sea el más malo, el más bueno, pero hay que respetar. Eso es una línea imaginaria, se llama respeto. Gracias, público. Bueno, pues gracias, Bombi, gracias. Bueno, vamos a hablar ahora del desfile puertorriqueño. Oh my God, para allá nos apuntamos, septiembre 9. Eso es en Kissimmee Lake Front Park. Comenzando a las 11 de la mañana nos vamos para allá, desfile puertorriqueño que va a estar. Oye, y quién auspicia? Uno de los auspiciadores, nuestro amigo Alspisa. Un aplauso. No sé qué vamos a comer, yo sé desde ahora que vamos a comer pizza. I want a Sicilian corner piece. Ok. Ay, mi madre. Bueno, me dicen aquí que AB Willie, la máquina viene de camino desde Puerto Rico. ¿Qué nos traerá? Oye, están muchos cruzando el charco para correr acá. Eso es así. Saludos a Fondón Motorsports. Saludos a todos. Saluditos a todos esos corredores que si no están manejando para allá, para Dorchester, para llegar a este gran evento mañana. Saluditos a la Nani. Vamos a ver si nos da una llamadita por ahí, la Nani. Está en la pista, pero. A ver si vamos o no vamos. Seguro. Sabemos que van. Yo creo que van. Bueno, tengo una noticia en caliente aquí desde la US. ¿Qué nos puedes decir? La categoría Factory Stock Shutdown, que tenemos a nuestro compatriota Walo Rodríguez, Don Walo, en su Camaro Copo, en su segundo pase de cualificación, está número 27. Pero, mi gente, no perdemos las esperanzas porque el fin es largo. Hay sobre 38 autos. Ay, mamá. Sí, el número uno cualificó con 7.98. Guardemar está con 8.36. Hay que apretar. Híjole. Hay que apretar. Hay que apretar tuerca. Hay que apretar. Pero aquí no se ha escrito nada hasta que saquen los primeros 16. Eso es así. Que ya la tercera vuelta, no sé si la van a tirar hoy o esta noche o mañana por la mañana. Oye, siempre están ahí dándole duro. Sí, no, no, no. Sí. Oye, el año pasado terminó el número 10, que eso es filete. Oh, eso es, ¿qué sí qué? Sí, sí, sí. Representando a la isla, ¿eh? Felicitaciones. Eso es lo que vale. Sí, con Felo y los muchachos ahí de Barranquita bregando, ¿verdad? Con esa máquina. Felicitaciones para todos ellos. Desde Cidra, Puerto Rico. Gualdemar, ¿verdad? Puerto Rico representando en la NHRA U.S. Nationals este weekend. Así es que eso es un orgullo para nosotros, ¿eh? Tener a Gualdemar por allá. Y pendiente, solamente una orejita. Pendiente con Dracmania, que viene con muchas cosas buenas. Anda, mamá. Ya se está cocinando. Valga. Dracmania. Lo que viene por ahí no es fácil. Ay, 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 ay. Vienen con algo diferente, un nuevo show, un nuevo espectáculo, y sobre todo, unas categorías extraordinarias, ¿eh? De revista y con mucho money. Mucho dinero. Hey, money. We got your friend right there, Scott Byerling. Ah, what's up, Scott? Hi, Scott. Welcome. Welcome to the show. I hope everything is well, man. Welcome. Bueno, vamos a hablar ahora del rey del ring. Ahí lo tienen, Alex Lamole Ríos. Un aplauso para Alex. Alex, fíjate que nos estuvo visitando el jueves, estuvo por allí, por el Instituto MECTEC, y estuvo visitándonos, y déjame decirte que estuve hablando con Alex, y es sumamente maduro el chico, está ready. Fíjate que yo me acuerdo verlo desde pequeñito, Vincent. Desde bien pequeño vi crecer este niño, y ya es todo un hombre, ¿no? Y se presenta, fíjate, se presenta el 8 de septiembre en el Nightclub Guild. Eso es la semana que viene. La semana que viene se presenta en el 740 Bennett Road en Orlando. Alex Lamole Ríos con tremendo, tremendo. Él se enfrenta a Armani Armestica. ¿De dónde es? Wow. Armestica, eso de la isla. Armestica. Es el apellido Chaka. Probablemente, yeah. Probablemente es de Puerto Rico, no sé, pero si nos están escuchando por ahí, que nos sigan un poquito más. Un chico que promete muchísimo nuestro Alex, y voy a él un 100%. Así es que el chico dice, lo voy a tumbar de primera. Así me estuvo hablando. Olvídate. Y van, ellos están seguros, 100% van a ganar esta pelada. Y de ahí, olvídate. Mejor de suerte para ellos. Seguro. Olvídate. It's going to be good. It's going to be a good fight. ¿Qué tienes por ahí, Vincent? Bueno, cuidado con los switches. Oye, Javier Ortiz, saludos. Dream Machine, saludos. Dream Machine. La máquina, con cambios diferentes la máquina, va a dar sorpresas. Oh my goodness. Suerte a todos ellos. Suerte a todos ellos. Así que, saludos para nuestra gran machine que dijo presente en el evento de Dorchester. Así es que nos cuente, que nos den una llamadita por ahí, 407-260-0000. Sí, señor. Me informan que están esos pitch-up quedándose sin piezas. ¿Por qué? Sí, hablando. ¿Están jugando? Oye, me está la gente. ¿Todo el mundo? Ahí se apuntó la nanny. Bueno, los vatos están quedándose sin dinero. Nanny's pitch-up. Sí, sí. Hay que comprar piezas, hacen falta. Oye, lo que viene... El evento del 26, este gran evento, el Sport Camp Challenge. Ahorita, sigan hablando que ya lo tengo por ahí. John Beeson, todos lo venden. Exacto. Sí, el que quiere ir rápido puede porque todos lo venden. Vamos a hablar del switch. Del switch. Ah, ok, del switch. Del switch de on y off. Ok, vamos a hablar de eso. ¿Tú sabes algo, en sobre? ¿Ese switch? No, no estamos hablando de ese switch. No, de eso no es, dice él. Eso es un switch de 110, de esto de la casa. De la residencial. Estamos hablando de ese switch. Del switch de on y off. Ah, ahora sí. Ahora sí. Óyeme, porque no es lo mismo hablar de un switch. Tú sabes que tú inspeccionas un vehículo y te cuentas con un switch de eso, de 110. De darle para arriba. Ah, no, esa no era. Al igual que cuando se habla de la cejadura, viene con un pestillo. No, tampoco. No, 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 estamos hablando del on y off, pero de ese switch. De ese switch. Ok, ahora vamos en serio. Vamos en serio, vamos en serio. Mira, pues ok, cuando un carro de drag o un vehículo que esté ya con su ajuste, ¿verdad? Y sus cambios para correr, necesita ese switch. Pues cuando usted hace el movimiento de la batería, donde viene de fábrica, ya automáticamente usted está alterando su vehículo, ya tiene que ponerle su switch. Igual si le cambia el switch de encenderlo, que le cambian la caña del guía y vamos a poner los switchecitos de on y off y la chulería, tienes que también ponerle un switch de on y off. ¿Por qué? Porque ya eso no lo certifica ni lo garantiza el fabricante. Y eso es lo que llamamos acá mecánica home main. Pero, pero Vincent, tiene que ser ese switch. No puede ser el... Con una diferente compañía. Exacto, pero a eso voy ahora. Ok. El switch, el switch tiene que ir en la parte de atrás. Ahí. Completamente con toda su cablería al... por el lado del pasajero. Por el lado del chofer no puede pasar absolutamente nada. El lado del chofer es virgen, como decimos, no puede haber nada. Toda cablería, toda línea de combustible es por el lado del pasajero. ¿Por qué? Porque aquí la seguridad es para proteger al corredor. Ok. Entonces, la conexión del switch va puesta al positivo. Le puse un switch de on y off a Magda. Apágalo ahora. Entonces, entonces, el positivo tiene que ir puesto al switch para cuando usted desconecte, automáticamente el carro tiene que quedar apagado. Incluso computadora, todo. ¿Por qué? Si usted tiene un accidente, el personal de la pista, los oficiales de la pista, son los que van a llegar primero donde usted. No es el Pisman. El Pisman se queda atrás. Sí, el Pisman se queda atrás. Sí, ellos son los que salen detrás del carro y lo primero que va a la parte de atrás del carro a buscar el switch que diga on, off o push, pull. Sí, si es empuja o ala o si es on y off. Tiene que estar debidamente rotulado en la parte de atrás del vehículo, no en los lados. ¿Por qué en los lados no? Por si el carro da la valla, pues ya usted sabe que tenemos problemas. Hay switches de esos que se pueden quedar pegados y no corta la corriente. Y si hay un fuego o algo, eso es lo que no queda. Se pone la cosa fea. Sí, sí señor. Y los interruptores en plásticos no son permitidos. Ay, se deliten. Sí, tiene que ser en metal completo. Lo único que se acepta plástico es la orejita de prenderlo y apagarlo. Y si lo vas a utilizar con la varilla de push, pull, la varilla tiene que ser lo mínimo un octavo de grueso. De ahí para arriba lo que usted le quiera poner. Si le quiere poner malla pulgada, pero tiene que ser lo menos un octavo. Cojan estas orejitas porque así cuando vayan al área de inspección, no pierden el tiempo. Y recuerden que para mí la seguridad siempre es primero. ¡Epa! Sí señor. Dudas, preguntas, pueden estar aquí con nosotros en Revoluciones por Minuto o en la página de Seguridad de la Racing con John Benson en Facebook. Y estamos gozando. ¡Vamos para encima! ¡Vamos! 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 Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar. Sin dejar manchas ni olores, grasa difícil, no hay digriser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y guión a la limpieza de tu pieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza. También preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Bryan Street, en Kissimmee. Donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Hey, estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica con fuel injection, Meg Tech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT, Meg Tech Institute. Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controles, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. 321-2866-641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene la goma gastada? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Ready Race Cars, es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Ready para certificar, hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios. En fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras, Freddy Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy Race Cars. Además, contamos con el servicio de Taino los 7 días, 24 horas en Freddy Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee, 856-200-7911. Lechonera La Jibarita, donde la comida y la familia se unen en un solo lugar. La mejor comida latina la encuentras en la lechonera La Jibarita, con deliciosos combos de lunes a viernes, cuarto de pollo o pollo fricasse, dos acompañantes, 4.95. Y el combo de la semana, el delicioso lechón al carbón o medio pollo con tres acompañantes, 9.50. Abiertos los 7 días de la semana. Recuerda que estamos bajo nueva administración. Y tenemos música en vivo fines de semana. Visítanos en el 929 North Semoran Boulevard, con teléfono 407-757-0600. Lechonera La Jibarita. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Supa, ¿qué tenemos? Bueno, aquí de vuelta con revoluciones por minuto todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Vamos a tomar la segunda, ¿verdad? O la primera llamada del día. La segunda de. Ah, ok, la segunda. Bueno. Aló, adelante, ¿estás en el aire? Hola. ¡Nani! ¡Jumba! ¡Jumba! ¡Sandunga! ¡Bombea! ¡Prende! ¡Prende! Bueno, y ahí tenemos el picture correcto de la nani. Y ahí está, porque esta mujer, mírala ahí, mírala ahí, la nani en todo su apogeo. Nani, cuéntame, ¿se van para Dorchester este fin de semana, sí o no? Sí, sí, ya en la noche salimos para allá, pero no importamos, estamos ahora mismo aquí en Orlando, testín privado, dejando la guaguita Z, a ver si Dios nos acompaña y nos llevamos a esos chavitos. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Anda para el cara! Oye, nani, diez mil, diez mil. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Se escuchan bien, ¿verdad? Se escuchan súper, nani. Bueno, te estoy diciendo que ya yo sé, ya yo sé, pero oye, trae un regalito para acá. Sí, vamos a ver, ojalá y salga un historioso. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, nani, ¿cuántas horas se tarda de aquí, de la Florida, a llegar allá a Dorchester? Creo que unas seis horas por ahí, aproximadamente. Oye, y con razón, ellos están así tan suavecitos, cogiendo lo suave, relax. Sí, pues nosotros corremos mañana, no corremos hoy, allá. Exactamente, y ustedes son bien, mira qué inteligentes son, mira esto, ellos se van, private testing acá, y allá llegan, y ahí a partir por el medio. ¿Y qué tiempo está haciendo la guagua o qué tiempo que esperan ustedes? Bueno, ahora mismo, este, el mejor pase que dimos hoy, hicimos 4.48, si no me equivoco. Sobre el que sabe, suma y resta, pues, ya sabe lo que viene por ahí. ¿Cuál es ese, Bambi? Nos acompaña. Son seis, seis. ¡Ay, mamá! Hay seis cosas. Anda pa'l cara. Sí, vamos a ver. ¿Sácaladora? Déjame sacar, espérate. ¡Sácala, sácala! Yo estoy tratando de, mi computadora tiene un download de seis números, son seis, empezando. Sí, sí. Bueno, pues nosotros cuando corrimos 6.81, hicimos 4.41, esto. Anda pa'l. Para dejarla ahí, para dejarlo ahí más o menos. Para los que preguntan. Para los que preguntan. Exacto. Ahí tienen. Eso se llama un recordatorio. Es correcto. Oye, Nani, te deseamos muchísima suerte, tú lo sabes, Nani, y pues, que la suerte y, por supuesto, pues, que papá Dios vayan con todo el team, todos ustedes, con todo el team. Oye, saludos, dice mi gente, de parte de la Chery, ahí dice. Miranda, saludos, Miranda. Saludos, Miranda. Eso es de lo que nosotó, lo personal. Sí, diste eso. Saludos, Miranda. Yeah. Uy, dice, saludos, mi gente. Bueno, Nani, yo sé, yo sé, van muy preparados, muchísima suerte. ¿Qué te puedo decir? Break the leg, woman. Vamos allá, vamos allá. Suerte, suerte, nos mantiene informados de cómo está eso. Gracias, claro. Oye, Nani, y ya tú sabes que la semana que viene, pues, aquí, aquí, Nani. El sábado. En revoluciones, en revoluciones. Ahí está. Ahí va a estar con ustedes. Ok, muchas gracias, Nani. Gracias a ustedes. Gracias a todos, Tito. Claro. Oye, Nani, antes que te... Se fue, Nani. Se fue, se fue. Se me fue. Ok, bueno, pues, vamos a tomar la próxima llamada. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está. Ahí está. Taxi. Taxi. Oiga. ¿Cómo estás? Todo mejorando un poco. Ay, qué bueno, taxi. Sabemos que estuviste un poco delicado y que estás todavía delicado, pero, ok, todo hay que ponerlo en las manos del Señor, ok. Acuérdate. Exactamente, un día a la vez. Un día a la vez y no te puedes quitar, ok, taxi. Déjame contarle un poquito del taxi. Taxi nos viene siguiendo, él estuvo desde aquellos 800 años atrás. Una leyenda, una leyenda de Lakeland también. Una leyenda de Lakeland. Él iba a correr, lloviera o relampagara, él estaba allí presente. Uno de los primeros de la línea. Uno de los primeros que estaba allí. Y Luis Felipe, ponme ahí el carro. Vamos a ver. Porque Luis Felipe tiene ahí, mira, 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 qué bello se ve ese auto ahí. Y excelente el taxi con Racing City Magazine, que siempre lo tuvo ahí puesto. Oye, cuéntanos un poquito. Tú no te vas a quitar, ¿verdad que no? Esto, lamentablemente. Cuéntanos un poco. Con la decisión de mi familia. Con 45 años en el deporte, pero no puedo seguir. Ay, qué bello. Este año va a ser lo último mío. Y pues, cuidame un poquito más. Exacto, exacto, sí. La salud es primero. Entendemos y respetamos, respetamos tu decisión. Y queremos verte fuerte. Primero, la salud es lo primero. La salud es lo primero y pues, pero siempre estarás en el corazón de todos aquellos que vieron el taxi, que lo ven ahí, que es hermoso ese carro siempre. Todo el mundo, you know, cada vez que salía, pues, es tremendo. Y eso, mira, mira, ese fue mi mejor picture tomado con mi cámara, como decían por ahí, de Walgreens. Sí, claro, porque yo comencé como una sonora. Pero gracias, Amanda, porque siempre estuviste para nosotros, para mí, para mi familia. Claro. Esto le di gracias a todos los amigos, los escogedores, que siempre me han dado la mano. Esto no es fácil, 45 años en este deporte. Pero. Y decirle adiós. Todo tiene su final. Y decirle adiós. Bueno, pero te vamos a ver pronto. Claro que sí, te vamos ahí. Hasta luego. Esto es un hasta luego, porque te vamos a ver en las gradas y yo espero verte allí en las gradas. Y saber y contar, contar la historia. Y un día, no muy lejano, yo quiero verte aquí en esta silla, porque queremos, queremos verte de cerca. Y queremos que cuentes tu historia. Ok. Y si tú no vienes, yo voy y te busco. Sí mismo. Gracias. Bueno, pues, Taxi, muchísimas gracias. Gracias, es aún hasta luego. Se retira nuestro taxi, pero yo, no es fácil, no es fácil para él, después de 45 años y todo el mundo lo sabe. Pero, estas cosas suceden. Taxi, estamos contigo, después me comunico contigo, ¿ok? Dios lo cuida, hermano. Ok, muchas gracias. Te queremos mucho. Taxi, gracias. Gracias, Taxi. Gracias por todo. Sí, lo sabes cómo es, viejo. Ok, gracias. Te agradezco un montón. Gracias, gracias. Podemos ir trabajando un evento nostalgia de los corredores de acá, de los Estados Unidos. Eso se puede ir trabajando y hacer un evento nostálgico para ellos. Este, podemos hacer ese evento y ya ustedes saben. Ya, ya. León, el saludo, León. Que hay retirado, que llevan años. Eso es así. Sí. Vamos a bregar con eso, John. Claro que sí. Tenemos que bregar con algo y después le damos la premisa al público. Empezamos a darle forma. Al público y le damos forma. Bueno, una vez más, Freak Out Car Show. Vamos a hablar de eso rapidito porque 1 y 58 de la tarde. ¿Cómo se va el tiempo? Necesitamos otra hora. ¿Cómo va a ser? Necesitamos otra hora. No puede ser. Sí, así es. Oigan, el 20 de octubre auspicia Street Legal Alts Pizza. Me lo quita, me lo quito. Me lo quito, me lo quito. Ajá. Una vez más, auspicia Street Legal Alts Pizza. Good to Go Wheels and Tires, Racing Scene Magazine y Radio RPM. Y ahora, ¿se puede decir eso? Urbana. Uy, ya. Un aplauso. Un aplauso para Urbana. Karma, karma, karma. Ay, sí, karma, karma. Ok, ¿se dice calma o karma? Bueno. Así que yo voy a revoluciones. Y tú me dices karma o me dices calma. Bueno, ahora hay que decir karma. Y eso hay que buscarlo en el edicionario de Moncho. Hay que pedir la bendición. Y lo que viene ahora no es fácil. Va a acabar con el canto. Hay pinga pinga ahí. Sí, tremenda máquina. Ay, no puedo. Creo que Puerto Rico viene completo en octubre para acá. La isla va a subir como cuatro pulgadas. Yeah, ok. Sí, eso es así. Así es. Bueno, mi gente, ya, ¿verdad? Saludos, Leonard. No queda tiempo para más. 1 y 59 de la tarde. Muchísimas gracias a todas nuestra gente que están siempre en sintonía de 1 a 2 de la tarde. Pues, hablando de lo que a ustedes les gusta, la fiebre. Gracias, John. Gracias, Bombi. Gracias, Nandito, que estuviste la semana pasada haciendo algo bien importante. Lo vamos a hablar la semana que viene porque Nandito, aunque ustedes no lo crean, Nandito está haciendo una buena obra aquí por nuestra comunidad. Y yo le doy lo que usted tenga porque no muchos jóvenes hacen lo que hace Nandito. Así es que muchísimas gracias, señoras y señores. Saludos, Javi y Karen. Muchísima suerte a toda esa gente, a todos esos corredores que se dirigen a Dorchester. Y nos vemos en la pista la próxima semana. Gracias a todos. Ay, la próxima semana, Ozzy Moya, aquí, no te lo pierdas, hablando de Sport Camp Challenge. Eso es así. Nos vemos la próxima semana.